Día 2 Mañanita de niebla, tarde memorable Como veis tenemos niebla prácticamente en todo Todo el coto Entonces va a ser un poco complicado verlos Pero están subiendo hacia nosotros Ya sabéis Contra la meteorología no se puede luchar O sea que a casa Hasta luego La ilusión no nos falta Y de nuevo nos ponemos en marcha A ver qué sorpresas nos trae la tarde Como veis ha llovido bastante este fin de semana Y bueno se forman unas charcas en esta tierra que es un poco gredosa Y los venados se las utilizan para bañarse y bueno pues llenarse de barro Esto es la verdad para ellos es una maravilla La berrea empieza realmente cuando cambia el tiempo Sobre todo en esta zona La zona del Alto Tajo es un poco de esa manera Este año ha llovido Lo que pasa es que en agosto no ha llovido Y eso pues a lo mejor dificulta un poco que empiece Sobre esta fecha Pero ya hemos visto venado perreando Y estamos a 18 Bueno vamos a seguir Que ya os digo Esto para ellos es una maravilla Tras una mañana en blanco Volvemos a nuestro apostadero Esperamos tener hoy más suerte Estamos mirando en la pladera Pero no hemos visto nada Es un poquito puentoso Todavía ha sido menos corto Pero en breve se empezará a mover Porque esta mañana ha sido una mañana de niebla Mañana es de niebla, tardes de paseo Así dicen ¿Tú crees que los venaos seguirán la misma fórmula? Más les vale Más les vale Lo ha dicho compañero Hoy es el rookie Vamos a intentar acompañar a Raúl Para que hoy por lo menos tenga un día de esos inolvidables Ya lo sabéis Eso cuéntelo Estamos viendo que hay 286 metros 320 más bien Bueno 320 Donde estamos viendo las primeras ciervas Creo que va a ser un poquito complicado ¿No? Pero vamos Ya es un gran tirador ¿No? Vamos a dar tiempo al tiempo Claro Gracias 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 Aquí tenemos de nuevo a nuestro escudero Si se puede llamar así Pese a percatarse de nuestra presencia Él sabe que la cosa no va con él Y no nos hace ni caso Y continúa su camino Saldrá hoy nuestro protagonista Ya empezamos a ponernos nerviosos Bueno, como siempre Las botas Mira, mira Las botas Mira 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 Con este traje Y creo que veo un ciego o algo No te conozco No te conozco No sé Es que sé Ya no conozco Los rajos Mira Mira Basta Mira Como veis Seguimos aquí Esto de las esperas Es lo nuestro Sí Se nos da Y suelen ser exitosas Todas Y por el camino que llevamos Vamos Seguro que triunfamos Hoy aquí salimos con unos lobos de cérvido Como que hay Dios Creo que ha sido suficientemente explícito Lo tenéis claro Y aquí sacamos algo claro A nuestra derecha Reclama nuestra atención otro venado Cuando un espectacular berrido Procedente del valle Delata la presencia De un extraordinario ejemplar Nos tiemblan las canillas La distancia es considerable Y hay que esperar A ver lo que hace nuestro amigo Un ejemplar así No aparece todos los días Vamos a disfrutarlo Se ha movido el venado Se está acercando Ahora mismo Ahora mismo hay una tensión Que se palpa entre nosotros Pero sobre todo Raúl Que es el que El que tiene que Que encargarse de abatirlo Vamos a tranquilizarle Es esta Raúl Intentando saber a qué distancia está Ya sabemos que hay una mínima Para que el animal Se ha abatido Pues con todas las Las garantías posibles Para que en ese momento Pues no sufra 322 Casi, casi se va acercando Nos está echando la noche Y no hay manera De que el venado Lo podamos tener No podemos acercarnos a él Porque prácticamente es imposible O sea, estamos en un acantilado Entonces, hemos intentado bajar Pero vamos a hacer mucho ruido No sé Vamos a ver si En la última hora Podemos Efectuar eso Que se llama El lance final ¿Vale? Vamos a intentarlo ¿Cómo ves? El venado está un poquito lejos Está a 360 metros Raúl va a intentar Dar un rodeo A ver si desde la otra zona Lo puede ver Se nos está acabando la luz Y la verdad es que Bueno, tenemos una decisión Firme Pero, bueno Como último recurso Intentaremos desde la otra piedra Que creo que está más cerca Si fuera de mañana Seguramente Intentaríamos entrarle Vamos, no intentaremos Entraríamos Pero siendo Son las 8 Unos cuarto de la tarde Es un poquito difícil Pero Esto es emocionante Tenerlo enfrente Y Bueno Y además Es que Si llega a las tierras Se lo llevan Amigo Raúl Nos estamos quedando sin luz Una vez más Una vez más Es que Lo malo es que estamos viéndole Sí, sí Bueno, pues lo dicho Una jornada memorable Una jornada memorable Y francamente Y francamente El sitio como veis Es fantástico Sí, pero no No acabamos de rematarla Bueno Que vamos a ver, ¿no? Que vamos a ver Tampoco Hemos venido a disfrutar Y lo hemos disfrutado Efectivamente Bueno, no os olvidéis Que Esto es para Para contarlo Claro Bueno No todos los días Se ve un venado Como este Y Y decides No tirarle Pero es que Allí están Nuestros lomos Bueno ¿Vamos? Nos vamos Una vez más Nos vamos a casa Con el zurrón vacío Así son las cosas